Hola y bienvenidos a esta vídeo guía, podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros vídeos no usan trajes alternativos ni ISO 8 potenciados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados o para comprar trajes alternativos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 potenciados pueden usarlos con total libertad. Para esta batalla heroica le hemos puesto a Colosso puro ISO 8 de vida y defensa. Cíclope tiene 5 ISO 8 de vida con ataque y 3 ISO 8 de vida con aguante y ataque. Y a Tormenta le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con ataque y 4 ISO 8 de puro ataque. Ciertamente algunos tienen sus estrategias. Nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido. Aunque el orden de los turnos es aleatorio, en esta batalla heroica por lo general la sapo le toca el primer turno. Lo complicado y molesto es cuando a los rivales les toca los 6 primeros turnos. Si se les complica mucho esta batalla heroica pueden intentar jugar hasta que alguien de tu equipo le toque el turno luego de sapo. Esto lo conseguirán al perder la batalla heroica o iniciar y salir inmediatamente. Con ello van a perder 10 de energía por entrar y salir, pero se van a ahorrar mucho tiempo. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Como ya les habíamos mencionado, generalmente sapo obtiene el primer turno. A este le tocó el turno junto a dragonesa. Si sapo te aplica dos veces este movimiento de gargajo adhesivo, entonces va a contar como tu rendimiento y tu personaje va a perder turno. Como ven, en esta parte del gargajo adhesivo dice lo que les comenté hace momentos, donde dos aplicaciones impedirán todas las acciones, es decir, te aturdirá una ronda. Empezaré con maniobras de evasión que es una acción rápida. Ahora, golpeamos con explotar debilidad a sapo. Así le ponemos desequilibrado y nos aseguramos que deje de contratar con reflejos de combate. Usamos rayo óptico sobre sapo y así le ponemos flanqueado. Ahora con tormenta usamos manto protector y así nos aseguramos de cuidar el equipo. Ahora con el turno de coloso protegemos más a nuestro equipo y usamos cortina de acero. Usamos de nuevo explotar debilidad y aunque el ciclope falló, como sapo tiene flanqueado, entonces usará automáticamente rayo óptico. En este momento sapo se retira derrotado. Dragonesa tiene las alas averiadas producto del rayo de tormenta, así que aprovechemos para usar rayo óptico y como tiene flanqueado, entonces usará nuevamente rayo óptico. Como tormenta acumuló dos veces cargajo, perdió el turno. En esta parte dragonesa se retira derrotada. Volvemos a usar cortina de acero para proteger al equipo. Usamos rayo óptico para ponerle flanqueado. Bueno, en el caso de esta batalla, tormenta no pudo iniciar primera. Pero en caso a ti, tormenta te toca iniciar primera, tienes que usar manto protector. Y en el siguiente turno es importante que uses rayo. Lo que hace el rayo es darte el pasivo de electrificado a tus aliados con manto protector. Con esto, cuando te ataquen los rivales, irán perdiendo vida poco a poco con la carga estática. A continuación vamos a ver esto. Vean cómo avalancha ataca coloso. Nuestro aliado que tiene electrificado y con la carga estática que tiene puesto avalancha, entonces perderá un poco de vida. En este caso, lo suficiente para ser derrotado. Bueno, al terminar la batalla, accedemos a la ruleta. Veamos qué nos toca. Este es el Izocho que podemos conseguir para Cíclope. Este es el Izocho que podemos conseguir para Tormenta. Y este es el Izocho que podemos conseguir para Coloso.